Son organizaciones sociales, Campora, Tupac Amaru, Quebracho, Juventud Peronista, entre otras, llegaron hasta la Facultad de Periodismo de la Universidad Estatal de La Plata, a 56 kilómetros de Buenos Aires. De las que es interesante venir a escucharlo a Correa, justamente por eso, por lo que él predica y por lo que ha hecho allá en su país en relación a los medios. Más allá del premio que se le otorga, creemos y creo que es muy importante en este momento de avance de las mayorías populares en Latinoamérica, poder escuchar y poder darle espacios a personas como Correa. Aquí ante cientos de universitarios, el premio Rodolfo Walsh, por su trabajo en beneficio de la comunicación popular, fue entregado al presidente ecuatoriano, Rafael Correa. Sabemos que lo que sucede en América Latina es que estamos dando, llenos de convicciones, una enorme batalla contra la derecha. La distinción, además, por lo que se denomina su lucha contra la hegemonía de los medios de comunicación en el Ecuador. Porque pocas veces he visto tantas y tantas contradicciones en defensa de intereses, pero con envolturas tan bellas como el nombre de libertad. Han tenido la habilidad de identificar negocios dedicados a la comunicación con la libertad de expresión y la crítica de estos negocios como oposición a dicha libertad. Durante la visita, además, se firmaron ocho convenios, el más importante, para la homologación de títulos profesionales entre Ecuador y Argentina. Para, precisamente, homologar los títulos de todos aquellos ecuatorianos que están estudiando acá en Argentina, esta es una muy buena noticia, pues hay un reconocimiento automático de esos títulos en el Ecuador y viceversa. La agenda del presidente ecuatoriano continuó la noche en Buenos Aires, con una cena con empresarios. Ecuador ofrece facilidades a los inversionistas. Pienso que el presidente va a ofrecer, va a explicar todos los principales sectores para invertir. En Argentina, con imágenes de Jorge Albán, Daniel Montalvo, Gama Noticias.